Muchas gracias por todas las preguntas que nos has hecho favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com de nuestra página sexo con Roberta nos puedes mandar vía inbox o en nuestro muro y por supuesto también a través de youtube youtube.com diagonal robertamedina todas estas preguntas para nosotros son muy muy importantes las agradecemos y estamos aquí para servirte la primera de hoy es de una mujer y dice hola tengo 50 años y no me dan ganas y no alcanzo los orgasmos si me mojo pero no puedo tener orgasmos bueno 50 años me parece que ya es es una oportunidad de varios años que probablemente te han llevado a la necesidad de ahora hacer algo y que importante finalmente siempre es la oportunidad de empezar a hacer un cambio en tu vida así es aquí finalmente la pregunta que hace es importante Roberta que se revise médicamente que acuda a su ginecólogo su perfil hormonal y que vea si está haciendo si está ahorita en un cambio de vida y posteriormente es reajustar no si ella necesita hormonas que es un médico ya pues se le pre inscriba lo que sea necesario para su organismo y el cambio de vida y posteriormente pues revisar no si a lo mejor pues también tenemos que ver los factores externos qué pasa con mi pareja ya no me es atractiva qué está sucediendo cómo estoy emocionalmente cómo está la situación con mi pareja para que yo no pueda darme el permiso porque ya es de uno el que yo no me esté dando permiso y yo me estoy bloqueando para no lograr un orgasmo entonces estoy enojada o que me está sucediendo y me parece importante algo es no me queda muy claro si en tu pregunta es si no has tenido orgasmos desde un principio de tu vida sexual o esto ha sido posterior dos posibilidades no si esto ha sido posterior muy probablemente tenga que ver con elementos tanto fisiológicos justo lo mencionaba chelito que tuviera que ver con que ya está cerca de la etapa de la menopausia o el hecho de que bueno ya a estas alturas seguramente en tu relación de pareja hay algunos temas pendientes que puedan estar generando esta dificultad para la entrega para el placer o si esto ha sido desde un principio muy probablemente también haya otros temas que haya que abordar que tengan que ver contigo con tu personalidad y en ambos sentidos mi sugerencia sería si efectivamente un seguimiento ginecológico pero también que te dé la oportunidad de asistir con un terapeuta sexual que pueda ayudarte a hacer como un análisis un poco más específico de lo que esté sucediendo y puede encontrar esta situación con tu pareja o contigo para que puedas acercarte a un cambio siempre es importante revisar las situaciones y darnos la oportunidad de buscar una solución entonces mi sugerencia es busca a un terapeuta sexual y si te interesa acudir con nosotros nuestro teléfono es el 681 19 93 tenemos la pregunta de una mujer también hola roberta espero que tenga muy buen inicio de semana bueno esta es mi situación tengo 18 años de casada pero en todo este tiempo no he tenido ningún orgasmo y esto con mi persona me está afectando porque mi marido piensa que yo ya no quiero tener nada con él pero no es así quiero salvar mi relación sexual con él pero no sé cómo le agradecería de corazón bueno muy similar a la pregunta a la anterior con la diferencia es que pues esta chica nos habla acerca de tener 18 años de casada y bueno me imagino que tener 18 años de casada y si estás en una relación de exclusividad sexual y no tener un orgasmo es es una situación que me parece que sea difícil de estar viviendo y finalmente nos da un dato muy importante roberta donde ella clarifica la parte donde nunca ha tenido un orgasmo de 18 años de casada entonces es importante que acude al especialista y orgánicamente se revise para ver qué es lo que está sucediendo este y posteriormente pues trabajar en el área afectiva no y este que acuda obviamente pues a nuestros consultorios roberta para poderla ayudar y este y poder trabajar esta parte desbloquear el área emocional y fíjate que esta situación digo de la relación y del desgaste de 18 años que evidentemente ya está haciendo estragos con él también como como hombre no digo sería cuestionable esta situación de la persona donde no sabe si finalmente el problema es con él como persona o tiene que ver con algo más pero la mayoría de las veces lo explicamos que tiene que ver con algo de nosotros como pareja y empieza a deteriorarse nuestra autoestima y empieza a hacer más conflictiva la relación como tal no porque él se siente como híjole no deseado tú te sientes con la dificultad de tener que hacerlo de no querer hacerlo entonces antes que pase más tiempo que revuelva más la situación entre ustedes como pareja buscar una situación donde se pueda solucionar un lugar de la relación donde al mejorar por supuesto vaya a cambiarlo lo demás y esto puede ser tanto en la relación como contigo con persona pero definitivamente hay que acercarse a que puedan orientarte y a conocer más a profundidad la situación tenemos otra pregunta más de una mujer tengo casada cuatro años y llegué virgen a mi esposo hemos tenido una vida sexual riquísima tenemos dos hijos me he cuidado con pastillos píldora del día siguiente pues tengo que buscar por ultrasonido mi dio en lo que sucede eso uso dichas pastillas bueno hace como dos semanas no puedo terminar él sí y yo no puedo si me éxito pero no termino que pasará teníamos relaciones como un día sí y el otro no a veces casi a diario y no me siento a gusto he llorado y no sé qué pasa podrías darme tu opinión al respecto muchas gracias y excelente programa la sigo y la recomiendo cómo ves la situación me llama la atención que dice tengo que buscar por ultrasonido mi dio o sea es digo obvio no el seguimiento del dio pues ocupa un seguimiento especializado de un ginecólogo pero me pregunto cuánto tiempo tienes esperando a hacer este procedimiento y no lo haces no y el hecho de que estés utilizando pastillas del día siguiente como un método de cuidado creo que lo hemos hablado varias veces en sexo con roberta que la pasilla del día siguiente es un método de emergencia no un método al que tengas que estar recurriendo puesto que se cree que lo recomendado es máximo tres veces al año entonces mi primera sugerencia así que creo que que sería muy fuerte en el en hacer este hincapié en que lo realices es por favor ve con una ginecóloga o con un ginecólogo necesitas dejar de estar tomando esas pastillas de emergencia para el día siguiente y encontrar tu dio digo eso a raíz de también de lo demás que nos pregunta así es efectivamente tú lo has comentado roberta lo primero que tiene que hacer es acudir con su ginecólogo ginecóloga para que finalmente le dé el método más recomendable y acorde a su organismo de ella y posteriormente revisar los factores que finalmente no le permiten a ella porque es ella la que no se permite vivir el placer o tener el orgasmo no que es lo que está pasando en este momento el estrés la situación la dinámica los problemas usa tú sabes la gama de colores y la gama del abanico que a veces traemos pendientes y que finalmente podemos llegar a la cama y estamos en la cama y estamos pensando que tengo que pagar y que tengo que hacer y que los niños y que la colegiatura y que el lonche que córrele que esto y el otro y obviamente me olvido del momento no señoras por favor olvídense que tienen pendientes disfruten el placer el placer es lo único que se van a llevar por favor vívanlo disfrútan lo entonces no lo viven con culpa con preocupaciones al contrario yo creo que son las cosas más bellas que podemos tener no y no me refiero al placer de este sexual me refiero al placer a todo lo que nos puede rodear roberta y fíjate que que algo que me parece muy importante también recalcar es que apenas van dos semanas donde tú encuentras esta dificultad para poder tener orgasmo y entonces es muy probable que las razones sean las que ya anteriormente mencionaba chelito incluso no sé si estás teniendo un proceso de aumentar peso o alguna situación que no te gusta de tu cuerpo o incluso podría ser que no estás durmiendo de la misma manera no o sea que estás cansada que incluso hasta si quieres ir al baño estás teniendo relaciones sexuales no finalmente es aprovecha ahorita que no ha pasado mucho tiempo para que se pueda encontrar qué es lo que está pasando yo por lo que tú me dices pues la verdad no puedo tener un elemento que te diga mira suena como por aquí si me salta a la atención de que necesitas ir a acudir a una asesoría con un médico eso efectivamente sí sucede pero bueno no puedo tener más información para decirte creo que por aquí creo que por allá acude a una consulta donde ampliamente puedas conversar de este tema y encontrar por dónde va pero sobre todo qué bueno y te felicito porque que en dos semanas estés tomando cartas en el asunto garantiza que entonces tanto va a ser más fácil encontrar el origen como también vas a poder más rápido recuperar este placer sexual que pues bueno es uno de los ejemplos que más me ha gustado como una pregunta no cuando podemos ponerlo como ejemplo de decir que tienes tantos años de casada que llegaron vírgenes y que han tenido una vida sexual muy rica y de muy alta frecuencia pues bueno felicidades por esto que bueno que estás haciendo lo necesario para que se mantenga de esta forma tenemos la pregunta de un hombre que nos dice bueno escucho que mis las amigas de mi novia hablan mal de los hombres y a mí me molesta que hagan esto que puedo hacer respetarlo finalmente son comentarios no aquí este lo vamos a escuchar de igual manera cuando ellos están en un grupo de amigos posiblemente se puede dar la oportunidad donde ellos pueden hacer comentarios x de las mujeres referente a la sexualidad como las mujeres referente a lo sexual de los hombres no entonces son situaciones típicas que vamos a encontrarnos y son cosas cotidianas por las cuales hay que saber sobrellevar roberta y fíjate que si hay una parte de entender que esto es natural que así suceda ellos hablan de ellas ellas hablan de ellos y bueno ellas también hablan de ellas en cuestiones lésbicas y ellos también hablan de ellos en cuestiones gays pero bueno finalmente el asunto es este yo te sugeriría preguntarte qué es lo que te molesta no o sea te molesta que tú pienses que tu novia también piensa eso de ti te molesta que hablen de algún tema en particular no o sea es el hecho de que hablen pues entiendo que puede ser molesto pero la realidad es que a veces hay cosas que en la vida nos toca solamente entender que así es lo que sí podemos encontrar es si eso tiene que ver con un tema en particular que a ti te pueda estar moviendo y a veces eso es lo que nos sucede que nos da temor que puedan también estar hablando de nosotros de la misma manera que nosotros escuchamos que hablan de otros y ahí sí hay diferentes formas y situaciones que tú puedas arreglar o quizá poder prevenir un poco no a final de cuentas recordar que ella tiene tanta libertad como tú para elegir con quien reunirse en amistad y qué temas tocar entonces mejor ve hacia adentro más que ver hacia ellas y pregúntate qué de esto es lo que me molesta es el tema o es pensar que puedan hablar mal de mí en eso sí podemos trabajar regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y Gracias por ver el video.